La música que se pondrá en estos instantes Está mezclada profesionalmente por un DJ de renombre DJ Boy DJ Boy Con alta precisión y gusto musical Su nombre es Su nombre es Bueno, no sé ni cómo se llama este güey, pero mezcla chingón Ahí les va En definitiva, esto es definitivo Y es que nuestro adiós ya tiene nombre y apellido Fue lindo mientras fue, pero ya no se debe Porque de poder, seguro que se puede En definitiva y definitivamente Voy a extrañar tus besos y tu forma diferente Ni hacerme el amor de tu figura exacta Porque lo que me hacías tú A ella aún le falta Si todo tiene un porqué Porque en nosotros no encuentro respuesta Y asimilar Que llegamos tarde, caray, cuánto me cuesta Y si todo tiene un porqué Porque este tiene que ser tan duro Y el invento las reglas Si nos conociera Las cambiaría, te lo aseguro El ruido del avión Lo prefiero en silencio Y si todavía tengo opción Aún no lo ves por hecho Siempre cuando me necesitaste Estuve junto a ti Y mira hoy Estoy tan solo Me niegas un momento Y de mi vida Desprecias todo De veras yo pensé que me querías Por tantas cosas que tú me decías Equivocado Viví sinceramente a tu lado Enamorado Enamorado No iba a imaginar que en el camino Me dejaras olvidado Si eras el regalo Si eras el regalo que mi vida siempre había esperado Si vieras cuánto Si vieras cuánto Me está costando haberte conocido Si vieras cuánto Mi Dios lo sabe Deseo que lo que estoy sufriendo ahora Pronto se acabe DJ Boy La mezcla perfecta Mixmaster Mixmaster Tanto busqué Cuánto Cuánto encontré Tanto perdí Cuánto gané Tantos amores y desamores no hicieron ver Dejándome Dejándome el alma vacía Llegas a mí Para sanarme Para enseñarme Cómo vivir Quitas mis miedos Solo te importa Hacerme feliz Como nunca nadie lo hacía Cómo debería Cómo debería Pagarte Por tanto amarme Perdón Quisiera bajar las estrés Para regalarte una vez Que brille en tus noches Y amaneceres Perdón No sé si me alcance la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Siempre cuidar tu sonrisa Y cómo pagarte corazón Pura Fenorteña Qué rica historia de amor Hay peligro corazón Tú y yo saliendo de casa No debe darse cuenta Aunque de mí algo sospecha Y yo como un animal Sin poderme controlar Apaga tu celular No quiero que se le ocurra Saber dónde estás Con una copa de vino Tú te relajas poquito Y empiezas a bailar A bailar A bailar A bailar Sensual Nos olvidamos De todo lo demás Porque soy el que te gusta Porque soy el que te gusta Y el que te sabe amar Al que miras Al que miras por ojito Dormilo que se se va Amor no apagues Las luces Que quiero disfrutar Besar tus labios Traviesos Mi gran debilidad Hoy quiero decirte Que eres todo lo que yo soñé Y creo que la suerte Estaba de mi lado Cuando te encontré Y camino era incierto Muchas veces tropecé Pero cada caída Me enseñó en la vida A aprender y a valorar Sé que fue el destino Que te puso ese día Frente a mí Cómo olvidar esa sonrisa Que tu boca dibujaba La inocencia de tus ojos Y lo dulce de tu voz Me atraparon completo Te robaste mi aliento Y yo estoy sintiendo que Con toda la fuerza de mi corazón Te estoy llamando fuera de control No existe explicación Para tanto amor Con toda la fuerza de mi corazón Voy a entregarte todo lo que soy Siempre te cuidaré Y te protegeré Con todas mis fuerzas Estás escuchando La mejor música mezclada En vivo para ti Antes que entre tú y yo había malos entendidos Escúchame un minuto Quiero hablar contigo Te digo sin rodeos Me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir Y ni que me mientan Prefiero hablar de claro No hablar de verdad De esa medida Si quieres aceptar Andar conmigo Yo pondré Las reglas En primer lugar Nunca se te ocurra Hablarme en celular Ni a tu cumpleaños Me podrás llevar Yo seré el fantasma Que nunca verán Ni a tu mejor amiga Le podrás contar De ese amor secreto Que hay entre tú y yo La palabra clave A ti es la discreción Dar un paso en falso Será un grave error No olvides que una cosa Es el amor Pero lo nuestro Es solo diversión Y otra vez Le... 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 Ya no tienes que gritar Ya no tienes que gritar Ya entendí que se acabó Lo que un día fue puro amor Ya me voy a retirar Mi maleta lista está La novela terminó La novela terminó Me fastidia tu actuación No te vuelvo a molestar Nunca más Ya no te pienso aguantar nada Con esta vez ya basta Con esta vez ya basta No creas que tengo miedo Te voy a demostrar Voy a tomarte la palabra No esperes mi llamada No esperes mi llamada En esta madrugada No voy a regresar Hoy se repite nuestra historia Te corres de tu lado Y luego te arrepientes Me has hecho mucho daño Y esta vez lo he decidido Seguiré mi camino Porque seguir contigo Es un caso perdido Fíjate bien en mi cara Te quedé bien grabada Por si algún día quisieras volver El día que empieces a extrañarme Vas a llorar porque no estaré ¡Qué maquinaria compadre! Pansado en esperarte amor Busqué calor en otros besos Mi amigo el tiempo no dio tiempo De esperarte más Y te olvidé Y es que la culpa aquí es tuya No avisaste que ibas a volver Otros besos conoció mi cuerpo Por eso ya no te esperé ¿Y qué querías si cuando yo más te amaba Me cambiaste y aún no sé por qué? No no es mi culpa Yo te amaba con locura Esperaba que volvieras Pero de esperarte me cansé ¿Y qué querías si cuando de mí te fuiste Me dejaste destrozado el corazón? Mientras no estabas Tuve tiempo de pensar Que contigo no quiero estar Que me merezco a alguien mejor No puedo estar sin ti No puedo acostumbrarme a estar sin ti Sin tu cariño Es tan difícil vivir Sé Te juro lo intenté El arrancarte de mis pensamientos De mi ser Te juro lo intenté Me robaste el arma Las ganas de vivir No necesito decirte Que duele estar sin ti Que duele estar sin ti Debo arrancarte De mis sentimientos Y sacarte de mis pensamientos Ya no quiero seguir así Lo que un día fue O ya no es No Ni aferrarme a tu recuerdo Ya no quiero seguir así Amándote Conjunto Nube Y pura fe norteña DJ Boy La mezcla perfecta Mixmaster Se te olvidó Besarme en estos labios Que se han roto Se te olvidó Mi mano al caminar Se te olvidó Mirarme Con el brillo De tus ojos Parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer Volver Al verme bien Besando amor en otros labios El corazón te va a doler Y vas a ver Que estabas tan equivocada Si fui quien te quería Fui quien daba todo Por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba El alma ciegamente El que te amaba Incondicionalmente Él te entregó Su corazón de frente Y tú lo olvidarías Pero vas a ver Y vas a ver Vas a querer volver Y esto es Legítimo Y pura fuerza norteña Hermano Se te olvidó Abrazarme Cuando el alma Tuvo frío Y rescatarme De esta soledad Ya no sé Ya no sé Qué decir Si quedarme callar O decirte gritando Que no doy más No puedo más Ya no sé Lo que hacer Lo que hacer Si seguir alejado O rendirme en tus brazos Ya no sé Decide tú Vuelve conmigo Vuelve Decide tú Hazlo por mí Decide tú Vuelve Si quieres Vuelve No puedo más La soledad Me va a matar Ya regresa Chiquita Y pura Penorteña Nuestro amor Está en coma No puedes sentir No percibe No percibe el aroma De aquella ilusión Que dejé En cada rosa Pues no puedes verme Aunque esté presente Yo lo sé Puedo sentir la agonía Que rompe en pedazos El sol de mis días Pues aquel amor Que alegrará Que alegrará mi vida Se escurre en mis manos Cayendo en pedazos La ilusión Duele el amor Duele el amor Cuando te toco y no me puedes sentir Cuando te hablo y no me puedes oír Cuando por ti he tocado el fondo El dolor Duele el amor Cuando te miro y tú no me quieres ver Cuando te quiero y no me quieres querer Cuando por ti he dejado todo Y presiento Y presiento Tu adiós Y es la dictadura norteña mi primo Claro Puedo sentir la agonía Que rompe en pedazos El sol de mis días Pues aquel amor Que alegraba mi vida Se escurre en mis manos Cayendo en pedazos Cayendo en pedazos La ilusión Duele el amor Cuando te toco y no me puedes sentir Cuando te hablo y no me puedes oír Cuando por ti he tocado el fondo Del dolor Duele el amor Cuando te miro y tú no me quieres ver Cuando te quiero y no me quieres querer Cuando por ti he dejado todo Y presiento Tu adiós Para contrataciones de DJ Boy Llámanos al 832-837-8013 DJ Boy El Original El Original El Adiós El Original ¡Gracias!